Esta es una tienda cubana Tiene los huevos Los huevos Así no es una tienda del estado de Suba 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 Estamos paseando La Habana Vieja y llegamos a la plaza con muchos turistas. Y ahí está esta construcción muy fuerte y ahí al lado está el mar. Allá arriba es el cañonazo, pero vean, hay muchos turistas. Nada que ver con nuestro paseo de la mañana, donde sí fue más de la vida cotidiana de La Habana. Pero bueno, también es importante conocer esta parte, vamos a dar una vuelta y ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es una callejuela aquí en el centro de La Habana Vieja. Hay restaurantes. Las calles son empedradas y peatonares solamente. Sí, creemos que esto es lo más turístico de aquí de La Habana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.